Arturo Frondizi asume como presidente de la Argentina el 1 de mayo de 1958. El eje de su política económica es la industrialización del país y por eso propicia la inversión de capitales extranjeros. Las políticas desarrollistas impulsadas hacen que la economía crezca de manera notable. Frondizi llega a ser candidato por dos razones fundamentales. Primero en su capacidad intelectual, es básicamente un intelectual, un hombre que es muy inteligente y sobre el cual toda su carrera política marcó este criterio de intelectualidad y por otro lado por su pragmatismo. Es un hombre fuertemente pragmático y lo ha demostrado a lo largo de la campaña pero también durante su presidencia. Realmente era una persona con mucho conocimiento de la realidad, no solo nacional sino internacional, pero aparte de político era un gran intelectual. Los discursos de él son extraordinarios cuando habla de las libertades, de los derechos, de lo que significa ser ciudadano y respetar los derechos del ciudadano. Apelar a la proscripción era lo peor que le podía pasar a un país. De hecho fue uno de los que se pronunció en su momento cuando era presidente en contra de la exclusión de Cuba del sistema interamericano. Dicho eso, también fue muy combatido, pero pasó lo que él dijo, la exclusión de Cuba va a ser el peligro más grande de América Latina y así lo fue. Es decir, cómo tenía una visión del mundo que quizás era muy estratégica y muy de avanzada, que quizás muchos políticos de la época no supieron comprender. El nuevo mandatario llega al gobierno apoyado por una alianza heterogénea que abarca desde la cúpula de la Iglesia Católica y sectores empresariales hasta el peronismo y el comunismo, pasando por dirigentes del interior del viejo tronco radical nuevas camadas estudiantiles identificadas por la intransigencia del discurso frondicista.